Las reformas a la ley de extinción de dominio han generado críticas de gremios, expertos y analistas políticos quienes advierten los peligros del instrumento que según indican estaría favoreciendo la impunidad y ocultando actos de corrupción en Honduras. Posición rechazada por los diputados de las toldas que aprobaron las reformas quienes alegan que las mismas fueron concertadas por el Congreso considerando que la ley era inconstitucional ya que ordenaba la incautación de bienes de sujetos sometidos a investigación penal sin tener comprobada la comisión del delito, violentando el principio de presunción de inocencia. En un comunicado, la Embajada Norteamericana en Honduras indica que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por las recientes acciones para contrarrestar los esfuerzos contra la corrupción en Honduras los cuales son un elemento fundamental del apoyo de los Estados Unidos en la región. El comunicado de la Embajada dice que Estados Unidos continúa dedicado a ofrecer la asistencia a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Ministerio Público y otras organizaciones que luchan contra la corrupción e impunidad. Así, el gobierno de Estados Unidos también reafirma su apoyo a la lucha contra la corrupción en Honduras. Pero la ley, aunque esté aprobada por el Congreso hondureño, ahora es el Poder Ejecutivo el que la tiene en su poder y anunció que va a ser analizada en profundidad antes de tomar la decisión de sancionarla para que entre en vigor o vetarla para que no pueda aplicarse.